Para finalizar los actos conmemorativos del 125 aniversario del hallazgo de la Dama de Elche, la ciudad pudo disfrutar de un videomapping ante el Palacio de Altamira. La creación videoartística titulada Morfogenesis a cargo de Costa Cero estuvo en bucle durante tres horas y media y albergó al busto Ibro en su torre del homenaje en 2006. Acabamos de ver la primera proyección del videomapping, en esta primera proyección hemos tenido la música en directo y al final vemos como la Dama de Elche se va recomponiendo y descomponiendo y también va girando y nos va enseñando todos los detalles que la conforman. Yo creo que es precioso porque al final siempre vemos la imagen en su conjunto pero luego nunca apreciamos los detalles que se aprecian en los collares, en los rodetes, en la imagen, en la cara. Una noche en la que tampoco se olvidaron de reivindicar la vuelta a su ciudad de la Dama de Elche. Es nuestro deber, es nuestra obligación seguir insistiendo porque al final como representantes de la ciudad tenemos que conseguir hacer todo lo posible y de ahí el duro trabajo que estamos haciendo desde la Concejalía de Cultura y en concreto desde el MAE con su director de museos Miguel Pérez para condicionar el museo para que cumpla todos los requisitos que nos puedan exigir desde el Museo Arqueológico Nacional y yo creo que fruto de ese trabajo y de la insistencia estoy convencida que algún día volverá la Dama. A falta de tener el busto en la ciudad Elche escogió una opción totalmente digital donde se pudo ver la distribución espacial de las partículas que componen la Dama, su estructura formal y distintos procesos constructivos a partir de su morfología. Queríamos hacer una cosa diferente y bueno pues eso, videoarte, algo arte contemporáneo y con una música también moderna y bueno pues romper un poquito con eso porque ya han pasado 125 años del descubrimiento. Vecinos y vecinas de Elche mostraron su satisfacción ante la primera sesión del videomapping. Ah, muy bonito, está muy bien. Ah, nos ha gustado mucho, ha sido muy bonito el evento, muy bonito. El público presente se sorprendió de esta forma tan original de plasmar esta pieza icónica acompañada de una composición musical creada para la ocasión, una mezcla de música electrónica y analógica a piano, violín y cello. ¡Suscríbete al canal!